La punta es gruesa, no es tanto lo gruesa sino es firme, de medio lado tiene la ventaja de que no se hace para afuera, no se hace para adentro, queda siempre firme, lo que nos permite por ejemplo en el caso del chaleco si uno la deja recto por aquí en algún huequito sin necesidad de dejarle jale, pone un par de botones o simplemente lo deja así, para una bufanda es ideal precisamente por eso, porque es recta no se le hace nada más y por el revés a mi me encanta decir que esta puntada es reversible, porque por el revés fácilmente se podría hacer el derecho son una sucesión de pepitas muy bien organizadas, lo que hace que la puntada sea muchísimo más bonita. El fabricante de la lana me sugiere en este caso que utilice unas agujas adecuadas de 5 milímetros, pero para poder hacer esta puntada necesito unas agujas mínimo tres tamaños mayores que el que me dice el fabricante de la lana. Entonces en este caso con mi lana la hice con unas agujas número 11 que es el equivalente a 8 milímetros. Deben montar siempre números pares. Estos números pares deben ser contemplando los dos puntos de borde para cuando ustedes hagan el cálculo, por ejemplo de la colcha, una colcha que es espectacular. En mi aguja tengo 16 puntos que son 14 para la puntada y los puntos de borde. Como yo les había dicho por el nado del derecho se cambia el color de la lana. Entonces aquí tengo mi lanita rosada que me hace contraste y voy a hacer un derecho como punto de borde. Y voy a empezar el diseño bordado y hago un punto derecho, paso la lana al frente del tejido. Al frente quiere decir donde yo estoy. Yo soy el frente del tejido. Introduzco la aguja por debajo del punto, paso la lana y paso ese punto sin tejer, devuelvo la lana a su sitio y hago un punto derecho. Nuevamente pongo la lana al frente con la punto de la aguja la introduzco por debajo, por dentro, vea. Por dentro del punto paso por encima la lana que tengo al frente y lo paso sin tejer y hago un punto derecho. Paso la lana al frente, paso un punto sin tejer por debajo, vuelvo la lana a su sitio y un punto derecho. Nuevamente paso la lana al frente. El diseño de la puntada no es más. Paso la lana al frente por encima del punto, lo paso sin tejer y ahora ahí termina el diseño. Entonces lo repetimos como es. Un punto derecho, paso la lana al frente, introduzco la aguja por dentro del punto, paso la lana por encima y el punto lo paso sin tejer. Ese es el diseño. El diseño no son sino dos puntos. Un punto derecho, lo empiezo, paso la lana al frente, paso por debajo del punto sin tejer, devuelvo la lana a su sitio. Nuevamente, la última vez, un punto derecho, paso la lana al frente, paso un punto sin tejer, lo devuelvo a su sitio la lana y el último punto es el de borde, lo hago en un punto derecho. Estoy por el revés del tejido, voy a la carrera número dos, el primer punto lo hago en un punto derecho, este es mi punto de borde. Empiezo el diseño bordado de la siguiente manera. Un punto revés, paso un punto sin tejer, introduzco la aguja por la mitad, como ya sabemos, lo paso. Un punto revés, paso un punto sin tejer, un revés, paso un punto sin tejer. Toda la carrera se hace exactamente igual. La puntada es facilísima, entretenida, rápida de hacer. Un punto revés, paso el último punto y aquí tengo mi punto de borde, que lo hago siempre en un punto derecho. Así se va a ver el revés del tejido, ajusto mis hebritas, vamos a repetir la primera carrera, pero le vamos a cambiar el color. Siempre que cambien de color, organizan sus hebras, ¿cómo hacen? Tienen los dos colores, con el que tejimos ahorita y el que yo necesito ahora. Entonces, muy sencillo, tiene los dos, tomo el que yo necesito, me lo llevo. El otro lo dejo aquí guardadito y repito la carrera número uno. Lo cual fue, un derecho de borde, y empiezo el diseño del punto bordado. Y es, un derecho, paso la lana al frente, paso un punto sin tejer, un derecho, lana al frente, paso un punto sin tejer, un derecho, lana al frente, un punto sin tejer, un punto derecho. Lana al frente, paso un punto sin tejer, un derecho. Así empieza a formarse el bordado. Nuevamente lo vamos a repetir. Es, un punto derecho, paso la lana al frente, paso un punto sin tejer, así, suelto. Un punto derecho, paso la lana al frente, paso el punto sin tejer, lo paso, paso, devuelvo la lana a la parte de abajo, su sitio. Un punto derecho, nuevamente paso la lana al frente, esto es ya para terminar el último diseño, y paso el punto sin tejer, un punto derecho, y paso el punto sin tejer, un punto derecho, de borde. Llevamos, estamos haciendo la segunda carrera, aunque la estamos haciendo con el otro color, que es el de contraste, con el que yo monté los puntos. La siguiente carrera es por el lado del revés, y la vamos a hacer igual. Un punto derecho, empezamos el diseño. Un punto revés, paso un punto sin tejer. Un revés, un punto sin tejer. Un punto revés, un punto sin tejer. Todas las carreras se hacen exactamente igual. Aquí hice un revés, paso un punto sin tejer, un punto revés, un punto sin tejer. Empiezo nuevamente mis últimos diseños, que son un punto revés, un punto sin tejer. Un punto revés, un punto sin tejer, y el último punto, siempre un punto derecho, como punto de borde. Vuelvo al frente del tejido. Empieza a verse el bordado. Miren que cosa tan linda. ¿Qué me corresponde hacer? Busco y pongo al ladito, una de otra, las dos colores. Necesito el rosado. Lo tomo, lo paso por encima, y como se dice, sigo mi camino haciendo un punto derecho, y continúo el diseño de mi puntada. Cuando ustedes lleguen a este punto, cuando ya lleguen a este punto, ¿qué deben hacer? Supongamos que van a hacer una bufanda, tienen que agregar siempre para el ancho puntos pares. Entonces, le pueden agregar 10 o 20 puntos pares. Siempre deben tener en cuenta los puntos de borde. En este caso, siempre los hacemos en un punto derecho. No necesitamos hacer nada más de borde, porque mire cómo queda la puntada bonita. El borde queda perfecto. Queda muy alegre, muy bonito. No necesitan hacerle nada más. Este es el otro lado del borde. Entonces, siempre van a aumentar puntos múltiplo de dos. Y van a seguir haciendo las dos carreras, la primera y la segunda, cambiando la lana de color cada vez que lleguen al frente del tejido. Espero que les haya gustado. Esta es una puntada realmente muy bonita. Queda todo bordado totalmente. Entonces, si les gustó, me hacen clic en la mano positiva, me escriben, vayan a mi página comotejer.com y allá encontrarán las instrucciones escritas. Y si se suscriben, estamos pendientes de enviarles un mensaje cada vez que yo suba otro video. Gracias. Gracias. Gracias.